¡Vamos a seguir entregándole canciones con Diomedes y con Iván Zuleta! Sigue tranquilo al gran público de Riguaya que Diomedes sigue entregando lo mejor de su gran producción musical. Con esa gran afinidad artística, existe también una gran afinidad personal de amistad entre Diomedes y con Iván Zuleta. Repito, para José y para Belinda, no importa que del Pumarejo Payado me hablen. ¿Qué dices? Yo soy así. El guitarrista de La Paz, lo mejor que tiene La Paz. Ay corazón, ay corazón. Esa morena que me entusiasma cuando me mira, ha despertado en mí un sentimiento para cantar. Con todo el alma le cantaré a la mujer más linda. A ver... Pero todos mis seguidores, todos, todos, que yo los quiero mucho, todos, a ver... Con todo el alma le cantaré a la mujer más linda. Es el motivo para cantar. Es el motivo para cantar. Con todo el alma y el corazón. Yo quisiera darte el amor, cantándole un beso. Quiero darte un beso. Con todo el alma y el corazón. Es el motivo para cantar. Es el motivo para cantar. Es el motivo para cantar. Con todo el alma y el corazón. Con todo el alma le cantaré a la mujer más linda. En una noche de lunes llena en Valledupar. Porque se alegra cuando me mira, me hace poner más sentimental. ¿Qué deseas? En el camino. Y el corazón. Y el corazón. En el corazón. Y el corazón. Y el corazón. Y el corazón. Y el corazón. Con todo el alma le cantaré a la mujer más linda. En una noche de lunes llena en Valledupar. Porque esa negra cuando me mira, me hace poner más sentimental. Es el motivo para cantar, con todo el alma y el corazón Yo quisiera darle de amor, dándole un beso Quiero darle un beso, porque estoy contento Y en estos momentos hay, darle un beso Ay, mis vacas, si ya las habrán ordeñado Y mis mujeres, ¿a dónde andarán? Si habrán llegado a la casa Digan, los hombres ¿A dónde andarán mis mujeres? Como en la vida todo se acaba, yo me preocupo Porque no quiero que esto termine en ningún momento A Dios le pido que no dé vida por mucho tiempo A Dios le pido que no dé vida por mucho tiempo ¡Gracias! 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 ¡Los dirigentes del Cali, mi hija! ¿Hasta cuándo? ¡Ya están dando vuelta, Joaquín! ¡Cuídame! ¡Recogeme, recogeme! ¡Cuídame! ¡Cuídame, los! ¡Se oye un canto en la madrugada, El senado en la lejanía, entre notas de un acordeón Estos que me parten el alma, han llegado hasta una ventana Esta es la gran pasión Y si eres de buen corazón, algo sientes en esta noche Por la causa que ya conoces, dime si no tengo razón De andar de solas de la noche, con el alma en un acordeón Un espíritu en el corazón, y todavía no me corresponde Ay, nena, tenme compasión, o se acaba la vida de un hombre Ay, nena, tenme compasión, o se acaba la vida de un hombre Oye, María Alfonso Bueno, hermano mío Goza, goza, casillo Que nos vaya a gozar Hay que demostrar Una juzgaría Aquí está la moda Querido, coño Oye Oye, yo en el balacier Hay muchos me criticarán Pensarán que soy un perdido Dominado por el licor Pero es que el amor es amor Y es el que puede dominar A un hombre de buen corazón Y Dios me distiene razón No es producto de cobardía Solamente es una pasión Que a cualquiera le pasaría Y si tú me niegas tu amor ¿Qué será de la vida mía? Con sus medos me quedaría Diambulando en esta región Ay, nena, tenme compasión Que se acaba, Dios me decía Ay, nena Ay, nena, tenme compasión Que se acaba, Dios me decía Ay, nena, tenme compasión Que se acaba, Dios me diría Ay, nena, tenme compasión Que se acaba, Dios me diría Que Dios bendiga la hora Que Dios bendiga la hora Digo, antes de acostarme Y es que a mí me duele acabarme Porque queda mi gente sola Y esto lo juro por Dios Y juro por mi mamá De que nadie les va a cantar Ay, cómo les canto yo Y es que me atrevo a apostar Y esto lo juro por Dios Y es que me atrevo a apostar Y esto lo juro por Dios Sé que hay muchos que cantan más Pero nunca como yo Hijo de la vieja Elvira Tengo ganas de cantar Y el que crea que son mentiras Que haga la prueba y verá Como Dios mede no hay otro Eso nunca nacería Como Dios mede no hay otro Eso nunca nacería Y si nace no se cría Y si se cría se vuelve loco Pero que hizo yo Oscar Tito Castilla Virgen del Carmen querida Qué carita tan bonita Antes de la mañanita Dios quiero que te bendiga Y antes del amanecer Yo no sé lo que me pasa Me trajiste el día de ayer A complace a tu rihuacha Yo me siento entusiasmado Que perdones Jesucristo Quiero ser ese muchachito Que tú cargáis abrazado Que perdones Jesucristo Hoy me siento entusiasmado Quiero ser ese muchachito Que tú cargáis abrazado Lo dice Dios mede el día Yo siento muy sabroso Pasé un santo milagroso Y rebaja la comida Palabras del verseador Dese que canta bonito Usted no es el muchachito Usted es el hijo mayor Viene la vaca Viene la vaca Está internando con un muñeco Y esa es falta de respeto Analizándolo bien Siga con ese moreno Siga con ese moreno Que antenoche la besó Y si acaso ya cruzó La línea del paralelo Curecito con el pelo Del perro que la aportió Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Siga con ese más ¡Fuenteos! ¡FuenteRO! ¡Sanf ¡Fuenteos! ¡Fuenteos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!